Seis décadas celebra este mes de julio la Casa de la Pedagogía Cubana. Así reunidos en claustro solemne, docentes, fundadores, estudiantes y trabajadores de la institución rindieron homenaje al Barona. Hoy la comunidad universitaria del Barona reafirma que como en estas seis décadas seguiremos contribuyendo modestamente a cumplir esos sueños y que seguiremos siendo un ejército conscientes de que ha valido y siempre valdrá la pena luchar por hacerlos visibles y de formar al ciudadano cubano que la Cuba del presente y el futuro no solo necesita sino que por sobre todas las cosas merece. Como parte de este claustro solemne, la Casa de Altos Estudios entregó un reconocimiento especial al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, por sus contribuciones como continuador e impulsor de la obra educacional en las actuales condiciones de la revolución y por la confianza depositada en esta universidad. Lo recibió en su lugar Suseli Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa de su departamento de atención al sector social. En el acto se entregó además la condición sexagésimo aniversario del Barona a fundadores activos y exrectores de la institución, a profesores eméritos y a trabajadores con más de 30 años de labor ininterrumpida. La Central de Trabajadores de Cuba otorgó a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona el sello aniversario 85 de la CTC. Diversos organismos e instituciones reconocieron también la labor de la universidad en estos 60 años. Yo creo que la universidad ha ido creciendo profesionalmente, ha ido creciendo toda su gente, que es lo más importante. Le he dado mi vida y él me lo ha dado todo, porque yo todo lo que soy en mi vida se lo debo al Barona. Son más de 85.000 los docentes que se han formado en sus aulas, una institución de excelencia que sigue siendo historia, presente y futuro en la formación de los profesionales de la educación. Yusilin Suárez Ogando, Canal Cubano de Noticias.